La Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública producto del COVID-19. Los fundamentos del texto sostienen que se hace patente la necesidad de evaluar la adopción de medidas de emergencia que le permitan al Poder Judicial contar con herramientas para enfrentar la carga laboral generada producto del retraso y las suspensiones vinculadas con la pandemia. Por ello, la iniciativa en términos generales propone la modificación transitoria de distintos plazos de los procesos judiciales, específicamente en materia de justicia labor para ampliar la cobertura del procedimiento monitorio. En el debate participó el fiscal nacional Jorge Abbott, quien valoró la medida, ya que según indicó, reduce o administra adecuadamente la situación producida en los procesos judiciales durante el estado de excepción. La autoridad destacó la posibilidad de realizar audiencias de manera telemática, mostrándose partidario de transformar esta norma en permanente en nuestra legislación, pero dejando en claro que sean los órganos jurisdiccionales los que resuelvan, de modo de que no quede entregado exclusivamente a que cualquiera de las partes realice audiencias por vía telemática. Por otro lado, Abbott manifestó su desacuerdo con la disposición del proyecto que fija un plazo de dos años, desde el momento en que un imputado preste declaraciones en una investigación. De igual manera, rechazó la posibilidad de establecer sanciones en casos de filtración de antecedentes de una investigación.